En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos creyeron la duda Y eso para algo es testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García En un pueblito olvidado Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Y este dolor necesita Las cuatro velas perdidas Música 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 García en silencio quedó Música 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 ¡Gracias por ver el video!